Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a cada uno de vosotros por haber venido a esta formada subrédica del año 2023, formada subrédica en el día. Os damos la bienvenida, después de varios años que estuvimos por la pandemia, estuvimos juntos solamente por Zoom, de manera virtual, pues este año tenemos la dicha de volvernos a reunir aquí y ya veis que, bueno, que ha habido una buena respuesta. Gracias nuevamente a todos y al nombre de la Rama Esperia, que nos tocó participar en la organización, os agradezco muchísimo y como veis es un lugar diferente y espero que lo paséis bien, que hay mucha comodidad y que, bueno, que nos gustemos. Cualquier dificultad que tengáis o necesidad que tengáis en este cubierto, por favor, decidnosla y lo vemos con la casa. Bueno, nada más decir que tenemos varias actividades, que hay conferencias, ponencias y también trabajo de equipo. Y mañana vamos a poner un papel con la asignación de equipos de cada uno. Entonces, tenemos bastante espacio para poder hacer las reuniones de equipos en distintos lugares y, bueno, así que vais a poder participar. Y no quisiera terminar, te daré la palabra a los secretarios generales de España y Portugal, no quisiera terminar sin agradecer también a todos los que nos están siguiendo por Zoom o por YouTube. No sé, ¿estás pasando por YouTube también? No, no, sí. Entonces, a los que nos estén viendo, cuando te he grabado en YouTube, pues los saludamos también. Eso es. Que elevéis un poquito la voz que están diciendo desde Zoom. Vale, muy bien. Bueno, pues sin más, entonces, bienvenidos a todos, encantados de compartir estos días y vamos a darle aquí a Celes la palabra. Bueno, espero que se me oigan no solo aquí, sino por Zoom, porque nos están diciendo que... Ah, mira, gracias a que se escuchen bien. Perfecto. Saludos a todos, queridos amigos. Por fin podemos celebrar las jornadas juntos. Es un regalazo que nos hace la vida. No quiero empezar el pequeño discurso sin dar las gracias más sentidas a la rama esperia y en especial a Carlos y Adela, que han sido los que se han preocupado de buscar este local en el que parece que vamos a estar muy bien. De momento estamos bien. Y estoy segura de que cuando acabemos también. Ellos se han preocupado, han hecho todas las gestiones, han venido una vez y otra vez y otra vez a tomar fotos ni los... Todo lo que comporta la organización en un evento como este, en el que nos reunimos todos con todas las necesidades posibles. Entonces, vaya nuestro agradecimiento más grande a ti y a Adela y a toda la rama esperia que está aquí. Después, quiero ya dar la bienvenida a todos los amigos que estáis aquí y, como ha dicho Carlos, a todos los que nos estáis viendo a través de Zoom. Y quería simplemente decir que esta es la cuarenta y cuanta nueva edición de las jornadas ibéricas. Debería ser la cuarenta y cinco, pero el año de la pandemia nos coló un moro y ese año no hicimos nada. Por lo tanto, son cuarenta y cuatro. Nos reencontramos de nuevo cara a cara y la pandemia que nos privó de una celebración un año nos abrió ventanas, que son las ventanitas que vamos teniendo todos en el ordenador y nos ha permitido, de alguna manera, acercarnos al otro lado del Atlántico, por un lado, y acercarnos a las diferentes ramas que existen en España y que, de otro modo, no podríamos compartir y trabajar juntos como lo estamos haciendo y, además, eso también es un regalazo de la vida, a mi parecer. Quiero dar una calurosa bienvenida a los hermanos portugueses que han hecho el esfuerzo de venir. Nos consta que no era fácil para ellos. Y también dar la bienvenida a esos hermanos portugueses que nos están viendo desde el país vecino, a través de Zoom, todo nuestro afecto y nuestro cariño para cada uno de ellos. Los echamos de menos, pero esperamos que el año que viene podamos ir nosotros y darles el abrazo fraternal que nos hemos dado este año y que dentro de dos años puedan venir a Dios otra vez para acá. Dios mediante. Bueno, pues voy a pasarle, dicho esto, voy a pasarle la palabra a Carlos Guerra, que es el secretario general de la sección portuguesa, para que él también pueda decir unas palabras. Y yo le he prometido que voy a traducir lo que diga y lo que no sepa que le dice me lo voy a intentar. Es una de mis especialidades. Me gustaría hablar con vosotros en español, mas los debo decir que será un poco, por ratito, difícil de raciocionar y al mismo tiempo hablar en español. Entonces, Esto no hace falta que lo traduzca, porque ya lo ha dicho. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un prazer estar convosco presencialmente y con todos aquellos amigos nuestros que están a acompañarnos neste momento online. Dar saludos y la bienvenida a todos los que estamos aquí y también a todos aquellos que nos están siguiendo online. De facto, estarmos, o termos, o termos la posibilidad de estar juntos nesta aproximación física que permite a manifestación del cariño y perfecto, como decía Ángeles. Y, de hecho, estamos contentos de tener la oportunidad de compartir físicamente, pero no solo físicamente, pero no solo físicamente, sino también a través de internet. Me lo acabo de inventar. Ah, has inventado mi vida. El humor de la atención en la apertura de las jornadas. ¿Perdona? Ah, el humor de la atención en la apertura de las jornadas. Ah, el humor, sí, vale. Bueno, ya lo habéis entendido. Podéis verificar ahora como el español es muy un partido complicado para mí. Para nada. Estarmos presencialmente es, de facto, una manifestación fácil de cariño y de afecto. Al estar juntos físicamente es fácil manifestar el cariño y el afecto de manera material. Pero es verdad que la tecnología también nos permite estar próximos de alguna forma. Pero es verdad que la tecnología también nos permite estar cerca los unos de los otros de alguna manera. Quiero presentar-vos saudações fraternas cordiais de sección portuguesa, no seu todo, y en particular dos miembros de la dirección de la sociedad en Portugal. Los miembros de... De la sociedad. De la sociedad teosófica. No, pero de... De la dirección, vale. Bueno, quiero haceros llegar los saludos de todos los hermanos de la sección portuguesa en conjunto, pero en particular de los miembros de la dirección o de la Junta Directiva de la sociedad teosófica en Portugal. Nossa amiga Ángeles disse-nos há poco que esta es la 45ª edición de las jornadas ibéricas. De facto, la 44ª. Sí, antes he dicho que era la 45ª edición, pero que en realidad es la 44ª. Son de facto muchos años, son cuatro décadas. Son cuatro décadas, de hecho, son muchos años. Y las jornadas ibéricas mantuvieron a lo largo de estas cuatro décadas gracias a figuras, seres, hombres y mujeres que marcaron todas estas décadas. Y durante todos estos años, bueno, las jornadas ibéricas han sido posibles gracias a personajes, a hombres y mujeres que se han entregado para que fueran posibles las jornadas. ¿Tiene algún sentido que estas jornadas, como hicimos en relación a las anteriores, puedan ser dedicadas a todos aquellos que nos ayudaran a llegar al punto en que estamos? Me gustaría que estas jornadas, igual como todas las anteriores, pero que estas especialmente fueran dedicadas a todas aquellas personas que han hecho posible que a lo largo de los años hayamos llegado hasta aquí, más o menos. Muy bien. El tema de las jornadas ibéricas es de facto inspirador. ¿Me ove? No sé por qué. Ah, ¿por qué? El tema de estas jornadas, ciertamente es inspirador. No te preocupes, yo tengo una voz muy... Para, sé que está apuntando a Carlos. Mi voz es de profe. Tengo que llegar hasta el final. Yo también en eso. Como profe. También, ¿verdad? Más era muy serero. Ah, ah. El tema es de facto inspirador y vamos a tener la oportunidad de compartir ideas y reflexiones. Bueno, el tema es muy inspirador y vamos a tener la oportunidad de compartir ideas y reflexiones. Un abrazo muy grande a Carlos, a Ramón, a todos aquellos que, con ellos, participaron en la organización de estas jornadas y a nuestra amiga Ángeles. Por ser nuestra amiga Ángeles, pues, no hubiera conseguido organizar aquí, que organizar. Uh, si no fuera por Carlos. Claro. Así que un abrazo muy grande para todos, especialmente para Carlos, para Ramón y para todos aquellos que han hecho posible que este encuentro se pudiera realizar hoy, aquí, ahora. Quiero, perdón, quiero añadir también a Vicky y a todos los que se han ocupado de toda la infografía directa. Me parece que podíamos estar como abiertas a las jornadas. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Carlos y yo, los dos Carlos y yo, damos por abiertas las jornadas ibéricas del 2023. Gracias.